¿Qué pasa con Pío Mato? Uno espera otro mensaje diferente, además es bueno recordarlo que se hizo ese homenaje, partió de la comunidad judicial porque ni el gobierno había dado un paso a ese respecto y nosotros como gremio le habíamos pedido el 23 de enero a la procuradora Gil Carbó que decretara un luto para el día de las exequias. No tuvimos ninguna respuesta y bueno, hablando salió no dejar pasar el cumplimiento de un mes para hacerle un homenaje porque no todos los días muere de esa forma un fiscal de la nación. Así que fuimos muy cuidadosos precisamente de que no hubiera signos partidarios, en esto la familia estuvo muy agradecida, nos manifestó porque cuidamos todos los detalles, la gente no se manifestó partidariamente, fue todo en orden, fue pacífico. Yo creo que fue una jornada emocionante y esto la verdad da la sensación que una voluntad de desvirtuar un homenaje, como si le hubiera molestado el homenaje. Y después toda una serie de acusaciones, recrudecer los ataques al Poder Judicial, eso habla del Partido Judicial, es un disparate, ¿no? Digamos, incluso decir que se violaba la Constitución, se viola la Constitución cuando se avanza sobre el Poder Judicial, cuando se le quita, cuando no se respeta la división de poderes, esos son los principios que están en la Constitución Nacional. Nosotros esperábamos después del homenaje, a lo mejor otra actitud de la Presidenta, era una actitud más de unidad, ella que dice siempre que es la Presidenta de los 40 millones de argentinos, bueno, no me agredió a mí, no agredió a los fiscales, creo que agredió a los centenales y miles de argentinos que participaron de ese homenaje, sintieron, se emocionaron en ese homenaje a toda la gente que lo vio por televisión. Yo pienso que ella no lo vio, que le contaron, y por eso le hicieron, la indujeron a ese error o esa caracterización errada de lo que pasó en esa jornada.